Prosiguen los trabajos de limpieza y retiro de toneladas de basura del cauce de río Chilca, labor que fue reconocida por los vecinos y que se ejecuta de manera compartida entre las municipalidades de Chilca y Huancayo. ¿Qué está realizando la municipalidad de Chilca en prevención de la defensa riviereña de este río? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le parece a los trabajos que está haciendo de la municipalidad de prevención para las defensas de la ribera de este río? Bueno, nosotros los vecinos estamos muy agradecidos con el alcalde de Chilca y el personal de defensa civil que están haciendo esta obra de la limpieza del río Chilca, porque esto ya no es un río, es un basural y gracias a ellos están previniendo ya en esta época que todos sabemos que es una época de lluvia para que no vuelva a pasar lo que años anteriores ha pasado, desbordes o también que ha pasado de que se han inundado varias casas. Estamos muy agradecidos con la municipalidad de Chilca por esta limpieza que están haciendo aquí al respectivo río Chilca. Muchas gracias. Los vecinos estamos agradecidos por el alcalde de Chilca por esta labor de prevención. Este río en los últimos años se ha convertido en un basural y confiamos en que las inundaciones no se repitan, expresaron los vecinos del tramo del Quirón-Ancash y Calle Real. César Ramos, responsable de defensa civil de la municipalidad de Chilca, dijo que el trabajo es compartido y se cumple un estricto cronograma de intervenciones. La municipalidad de Huancayo colabora con Volquetes y la municipalidad de Chilca con una retroexcavadora. Se cuenta además con el apoyo de los vecinos en algunos tramos. Entendiendo ya que estamos a puerta de la temporada de lluvias, la oficina defensa civil, un trabajo encomunado con la municipalidad de Huancayo. Hoy nos hemos apersonado a realizar la limpieza desde el tramo de la calle Real hasta lo que es Amazonas. Este trabajo ya es una coordinación estrella en ella, entendiendo que este es un sector también altamente golpeado en la temporada de lluvias, entonces al ser llamado por los vecinos y conociendo esta realidad, hemos hecho la atención inmediata con la retroexcavadora y los volquetes, el cual por la municipalidad provincial también estamos trabajando, un trabajo conjunto y mancomunado de la mano, entendiendo que el fenómeno natural no mide los límites de cada espacio, de cada distrito, o municipalidad provincial también. Finalmente exhortó a los vecinos no a arrojar basura ni desmonte al río, así como a denunciar a quienes realicen este acto ilegal que genera perjuicio en decenas de viviendas con inundaciones. ¿Cuántas cuadras se está trabajando? ¿Qué distancias están? Son aproximadamente cerca de dos cuadras, dos cuadras y media, entendiendo que este espacio el acceso es bastante dificultoso, se han tomado las previsiones del caso para que también la maquinaria y el equipo respectivo pues tome el tiempo necesario para el ingreso y no deteriore estos equipos y se pueda trabajar normalmente y dar la atención correcta y con calidad a los vecinos. Amén. ¡Suscríbete al canal!